Cuando parecía que el retorno de los equipos mexicanos a las competencias de Conmebol estaba más cerca que nunca, CONCACAF ha respondido con un plan que podría alejar a los onsenos de la Liga MX de Sudamérica. ¿De qué se trata? ¿Será suficiente para que México no vuelva a la Libertadores? Entérate de todo a continuación aquí en Palabra de Gol. Guiños de lado y lado, el 2021 arrancó con rumores que hicieron ruido en las oficinas de la Liga MX y la Conmebol. Estos se trataban de un borrador de cómo sería el regreso de los equipos mexicanos a la Libertadores y a la Sudamericana. Y se planteaba lo siguiente, que los finalistas de la apertura y clausura fueran a la CONCACAF, los tres mejores del año no finalistas estuvieran en la Libertadores, y los siguientes tres en la Sudamericana. Información que no parecía descabellada luego de conocer las declaraciones del expresidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, ahora a la cabeza de los asuntos internacionales de la competencia, donde confesaba que buscaba acelerar las conversaciones con Alejandro Domínguez para que la vuelta de los mexicanos a las Copas de Sudamérica sucediera más pronto que tarde. Sin embargo, estos acercamientos no le causaron ninguna gracia al presidente de CONCACAF, Víctor Montagliani, que siempre se ha mostrado reacio a la idea de que los clubes norteamericanos vayan a competir a la CONMEBOL. Por eso, en una jugada audaz por parte de la Confederación, recientemente se dio a conocer lo que sería el nuevo formato de su Liga de Campeones, con el que pretende atar a los clubes a su región e impedir que vuelvan a competencias como la Copa Libertadores y la Sudamericana. La nueva Liga de Campeones de CONCACAF está pensada para que sea una realidad a partir del otoño del 2023, y su principal cambio radicaría en que ahora las tres zonas de la Confederación, es decir, la norteamericana, centroamericana y del Caribe, se dividirían en una fase de grupos regionalizadas que incluirían a más clubes de todos los países miembros. Por lo que, según este modelo, de países como México, Estados Unidos y Canadá, saldrían 20 clubes que se repartirían en cuatro grupos de cinco equipos cada uno. Luego de esto, los dos primeros de cada uno de los grupos se clasificaría a la fase de octavos, y posteriormente los demás pelearían por tres cupos que saldrían de repechajes, para así completar 11 equipos de Norteamérica en el mata-mata. Del lado de Centroamérica, 20 clubes de Bélice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, también se repartirían en cuatro grupos de cinco equipos. Luego de esto, los primeros y segundos de cada sector se enfrentarían en repechajes, y los cuatro ganadores que saldrían de acá se sumarían a la fase final desde octavos. Y por último, en la zona del Caribe habría 10 clubes que se repartirían en dos grupos de cinco equipos. Luego, los primeros de cada uno se enfrentarían en un repechaje final para sacar al representante que iría a la fase de octavos, y que de esa manera completaría a los 16 clubes que se citarían en la fase definitiva, la cual tendría como gran novedad una final a partido único. Ahora, cabe la pregunta, ¿esto es suficiente para que CONCACAF mantenga a México como rehén? Pues les digo, el gran cambio de este modelo con respecto al anterior radica en la cantidad de partidos, sobre todo en la zona norteamericana donde ya no tendrían cupos directos a la fase final, sino que ahora entrarían a disputar una fase de grupos que sí o sí implicaría más cotejos entre clubes mexicanos, estadounidenses y canadienses. Con esto, CONCACAF quiere darle un impulso económico a su Liga de Campeones, pues sabe que si enfrenta a los clubes de estos países, podría hacer grandes fortunas al incrementar la asistencia a los partidos, además de potenciar las audiencias televisivas y el interés de los patrocinadores. Pero entremos a uno de sus objetivos reales, y es que este cambio pretende saturar a los clubes mexicanos de compromisos, de manera que les quede poco espacio para disputar las competencias de CONMEBOL, si es que algún día se les ocurre volver. También no nos digamos mentiras, con este modelo la intención de CONCACAF es reservar a los clubes más importantes de México, ya que al haber más participantes en la CONCACHAMPIONS, probablemente por temporada podrían participar 8 o 9 clubes de la Liga MX. Y así con este escenario, si algún día se les ocurre volver a la Libertadores o a la Sudamericana, veríamos equipos de la parte media o baja de la tabla en México, algo que desde la sede de la CONMEBOL en Luque ven imposible de aceptar. Además, este cruce de partidos entre las ligas norteamericanas podría ser un motor importante para reforzar la famosa idea de la integración de la Liga MX con la MLS, unión que podría significar un boom económico para los clubes de los dos países y que, en consecuencia, dejaría casi cerrada cualquier posibilidad de que los norteamericanos giren la mirada hacia CONMEBOL. ¿Dinero y competitividad serán esas las cartas bajo la manga de Sudamérica? Podrían ser, pues si bien mencionamos todos esos condicionantes que hacen que la vuelta de México a la Libertadores parezca lejana, no obstante, está por verse cómo asumirán los clubes mexicanos este modelo, que les implicaría más compromisos y viajes, una de las principales quejas. Ya que piensan que por lo apretado del calendario, todo ese esfuerzo logístico no valdría la pena para disputar una competencia que, al fin y al cabo, no significa mayor cosa desde el lado económico para estos clubes, pues hoy por hoy la CONCACAMPIONS tiene un premio para el campeón de 500 mil dólares, una de las cifras más bajas para una competencia internacional de clubes en el mundo. De hecho, solo supera el premio de la Liga de Campeones de la UFC y se queda muy por detrás de otras confederaciones. Y es que concretamente el premio de CONCACAF llega a ser 33.6 veces menor al monto que se gana el campeón de la Champions y 6 veces menor al que se embolsa el de la Libertadores, porque aquí en Sudamérica levantar la copa puede significar un ingreso superior a los 22 millones de dólares. Por otro lado está el tema del roce competitivo, factor que los clubes de la Liga MX no encuentran en CONCACAMPIONS hoy por hoy, ya que llevan 15 años consecutivos ganando este torneo sin mayor oposición. Un reto vacío, a comparación de lo que sucedía cuando estaban en CONMEBOL, ya que aquí encontraban rivales que los motivaban a mejorar permanentemente y a pesar de las adversidades consiguieron resultados importantes, como tres subcampeonatos de la Copa Libertadores y dos finales de la Sudamericana, una de ellas ganada por Pachuca en 2006. Y no nos podemos olvidar que hace poco en el Mundial de Clubes Tigres también le dio su merecido a Palmeiras, entonces, tan lejos del nivel no están. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de esta jugada de CONCACAF? ¿Será suficiente para impedir que los mexicanos vuelvan en algún momento a las competencias de CONMEBOL? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón, ¡están en Palabra de Gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!